Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el Padre Luis Espinosa, misionero servidor de la Palabra, y tengo para ti unas recomendaciones para este próximo domingo, segundo del tiempo de la cuaresma. En este domingo vamos a encontrar en los textos sobre todo el mensaje del ofrecimiento de la vida, del sacrificio. Tanto en la primera como en la segunda lectura vamos a encontrar este mensaje, dar la vida para dar vida a los demás. Y curiosamente en el Evangelio tenemos el texto de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue, que es y que será siempre, y que se manifiesta como salvador de todos. Doy este contexto entonces para que de entre los cantos que ya son conocidos, que tienes en tu repertorio, quizá puedas elegir algunos que vayan en esta línea. Como canto de entrada, aquí en el canal tenemos uno que está hecho, está inspirado en la antífona de entrada y en algunos salmos, etc. Te lo vamos a dejar por aquí en la descripción para que lo veas. En realidad es un canto muy sencillo, te va a funcionar muy bien. El honor y gloria, aquí en el canal tenemos varios, puedes elegir alguno de ellos también. Obviamente por ser domingo elige los más solemnes, los más bonitos, el honor y gloria en el día domingo y obviamente en las fiestas, solemnidades del tiempo de la cuaresma, pues hay que elegir los mejores, los propios para solemnidad. Para quienes son salmistas, bueno, el salmo propio de este domingo aquí está. Todo aquí lo dejamos en la descripción del video, los links. Y como canto de presentación de ofrendas, no tenemos aún específicamente un canto que sea propio para este tiempo, pero hay varios que van muy acorde al espíritu de este tiempo penitencial. Te vamos a dejar aquí algunas referencias. Para la comunión, para este domingo tenemos un canto específico que se llama la transfiguración. Este está inspirado justamente en el Evangelio, un canto de comunión que te va a ayudar mucho. Y finalmente de salida, bueno, pues te sugerimos ya sea algún canto, obviamente, de la celebración de la Santa Misa, ya sea de acción de gracias, ya sea dedicado a María o por ser tiempo de cuaresma, algún canto también que mueva a la oración, a la acción de gracias. Por aquí te vamos a dejar algunas sugerencias también para que lo cheques. Y bueno, no te pierdas nuestros próximos videos que estamos preparando para tu formación. Bueno, pues nos encomendamos a tus oraciones y agradecemos que nos sigas y que nos comentes. Que Dios te siga bendiciendo. Hasta pronto.